Hola familia de Colombia Fans, hoy te contamos que Freddy Guarín rompió el silencio por medio de un comunicado oficial sobre el escándalo donde se vio envuelto en la ciudad de Medellín, en la casa de sus padres, el pasado jueves santo. Tras estar hospitalizado un par de días en una clínica de Envigado, reapareció públicamente este domingo y dio su versión de los hechos en un comunicado de prensa donde pide respeto por su familia y agradeció a quienes se solidarizaron con su difícil situación actual. Quédate y te contaremos todos los detalles. En el comunicado, agradeció todas las muestras de apoyo que recibió en los últimos días y aseguró que las versiones negativas sobre su familia son falsas y pidió respeto para ellos y reconoció que aunque está viviendo uno de los partidos más difíciles de su vida, confía en que trabajando al respecto podrá salir victorioso. Esto fue lo que escribió. Quiero manifestar a mi familia, amigos, seguidores, compañeros y directivos del fútbol palabras de eterno agradecimiento por su solidaridad y apoyo incondicional ante mi actual situación personal y familiar. Sobre las versiones que circulan por redes sociales sobre lo acontecido, es importante aclarar que no son ciertas las afirmaciones que señalan negativamente a mi familia. Solo pido un poco de respeto para ellos, en especial para mis hijos, quienes no deben asumir las consecuencias de mi exposición pública ni de mis actos. Hoy afronto en mi vida uno de esos partidos difíciles, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes que creen en mí y conocen mi accionar, vamos a salir victoriosos. Valoro inmensamente desde el fondo de mi corazón todos los mensajes de aliento que me llenan de esperanza para mejorar día a día. Seguiré trabajando honestamente de la mano de Dios. Cabe recordar que la Policía Metropolitana de Medellín le impuso dos multas al jugador de 500.000 por violar el artículo 27 relacionado con Riñas y la segunda por infringir el artículo 35, que es por agresión a la autoridad. Es importante resaltar que el jugador ha recibido el apoyo de su mamá, de Millonarios, de su expareja sentimental, Sara Uribe, de su actual pareja y varios exjugadores de la selección Colombia como el pibe Valderrama y el Tino Aspirilla. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjanos saber tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Si te gustó nuestro video te invito para que le des like, te suscribas a nuestro canal y lo compartas. Hasta la próxima.